Seguir ahora voy a presentar a mi invitada, la verdad que es un gusto presentar a Claudia. Claudia es una mujer muy preparada que viene trabajando hace mucho tiempo en temas de desarrollo sostenible y de ESG. Ella es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires y tiene una experiencia nacional, internacional y en entornos también multiculturales con una destacada trayectoria en la gestión de proyectos de investigación, planificación y relaciones públicas. Una mujer además muy entusiasta y que hoy día está asociada a una consultora muy conocida que se llama AG Sustentable y bueno, que viene trabajando en todos estos temas con mucha profundidad y en muchos sectores. Bueno Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá te saluda Patricia Malnati. Buenas tardes Patricia, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, la verdad que fue muy lindo el taller que vivimos en la semana, muy motivador, estábamos todos que no queríamos terminar y bueno, me pareció lindo poder invitarte acá a este segmento de Conexión Parques para que hablemos un poco del reporte de sostenibilidad, algo que muchas empresas lo comunican, lo publican, uno lo ve, tiene una enorme cantidad de indicadores, muchos temas, pero la verdad es que me gustaría que vos nos cuentes exactamente qué es un reporte de sostenibilidad, o sea, para quienes a lo mejor nunca lo vieron y nunca tuvieron la posibilidad de trabajarlo, alguna empresa PYME quizá que lo esté pensando, bueno, ¿qué decimos cuando hablamos de un reporte de sostenibilidad? Bien, perfecto, excelente pregunta para comenzar Patricia, porque primero es eso, hay que entender de qué estamos hablando. Cuando uno habla de un reporte de sostenibilidad se refiere básicamente por ponerlo bien sencillo en un documento a través del cual la empresa, PYME o gran empresa, rinde cuenta y comunica sobre su desempeño en temas no financieros, y esto es cuestiones relacionadas a la sustentabilidad o sostenibilidad, cosas que pueden ser relacionadas con el ambiente, con cuestiones sociales, de gobierno corporativo, y también quizás a diferencia de los informes financieros, es importante destacar que estos documentos tienen un enfoque de múltiples grupos de interés, ¿no? Están dirigidos a un amplio conjunto de grupos de interés, es decir, empleados, comunidades locales, proveedores, clientes, tiene que ser un lenguaje que pueda ser apto a lectura de públicos diferentes, ¿no? Porque es eso, la empresa rinde cuenta a todos sus grupos de interés. Y bueno, también es importante decir que estos documentos no deben ser documentos súper extensos, ¿no? O sea, y poner, no es que la empresa ahí tiene que incluir todo lo que tenga voluntad de decir, sino cuestiones que sean relevantes, materiales para su negocio. Eso quizás es lo más importante. Cuando hablamos de un reporte, eso es lo que nos tenemos que acordar. Claudia, ¿y por qué deberíamos hacer un reporte? ¿Para qué nos sirve el reporte? Buena pregunta también. Mira, yo creo que tiene múltiples ventajas, ¿no? O beneficios, sí. Y es una pregunta que es la primera que nos hace cualquier empresa que justamente reporta por primera vez, ¿no? Quieren saber, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja? ¿Esto me conviene? Bueno, primero, es una excelente línea de base. O sea, a la empresa le permite tener una foto integral de lo que es su organización en un solo lugar. Porque no olvidemos que, como mencionábamos antes, o sea, tiene información sobre cómo está compuesta el gobierno de la empresa, cuáles son sus compromisos, las políticas, cuestiones relacionadas con ética, cuestiones relacionadas con los empleados, la comunidad, el ambiente. Entonces, la empresa, al recolectar la información para hacer este primer reporte, va estableciendo valores y va poniendo por escrito cuestiones que estaban por ahí dispersas en distintas áreas y quizás algunas cuestiones ni siquiera estaban relevadas. Entonces, para empezar, es una excelente línea de base. Y después también, justamente, como herramienta de gestión, o sea, eficiencia y ahorro de costos. O sea, a partir de la elaboración de un reporte, se pueden identificar múltiples oportunidades para, no sé, eficiencia en el consumo energético, valorización de residuos, que antes nos pasa mucho, ¿no? En los primeros reportes hay empresas que, bueno, tienen bastante organizado y cuantificado, por ejemplo, su generación de residuos. Y otras empresas no. Y a partir de, y en ocasión de elaboración del reporte, dicen, bueno, voy a empezar a medirlo, porque lo deben hacer. Y se dan cuenta que por ahí un desperdicio pasa a ser un producto o un subproducto para valorizar, etc. Entonces, es una muy buena herramienta de gestión. Después, un tercer punto, muy buena carta de presentación para potenciales clientes, para nuevos mercados, para abrirse en nuevos mercados. La verdad es que hoy por hoy la sostenibilidad está siendo como la nueva barrera. O sea, es el mínimo que los mercados por ahí más exigentes están pidiendo. O sea, realmente se están fijando y más pymes que quizás exportan, ¿no? En otros mercados estas cuestiones se están volviendo cada vez más obligatorias y si no son obligatorias son esperadas, ¿no? Es cumplir con las expectativas. Después, bueno, también dos cositas más tengo, muy importantes. Sí, sí. Transparencia, transparencia, muy importante. Fundamental hoy día. Sí, fundamental y demuestra que la empresa, bueno, está comprometida a mostrarse de punta a punta, como es, ¿no? Entonces, excelente también para la reputación y ahora, incipientemente, no puedo decir que es lo que sucede habitualmente, pero están apareciendo líneas de crédito para, por ejemplo, empresas que tienen buenas prácticas y deciden ir por, por ejemplo, un proyecto ambiental. Ejemplo, compra de paneles fotovoltaicos. Claro. Entonces, se perfila distinto, ¿no? O sea, una empresa con un reporte tiene muchas ventajas competitivas frente a otras. Un reporte, de alguna manera, también es un plan porque uno traza objetivos, ¿no es cierto? Dice lo que el compromiso que asume y el compromiso que también, digamos, está asumiendo a largo plazo, ¿no? De disminuir muchas veces esos indicadores, de mejorar, de que tengamos un mejor impacto, ¿no? De las actividades que estamos haciendo. Sí, 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 totalmente, Patricia. Mira, la idea es que este primer reporte que puede hacer la empresa sea su línea de base para después presentar objetivos, ¿no? Que los debería ir cumpliendo año a año y también mostrando, ¿no? Que se alcanzan esos objetivos. O sea, y también esto de permitir la trazabilidad, la noción histórica de valores de desempeño en distintas cuestiones. La verdad es que, bueno, como mencionábamos, para no repetir, pero tiene múltiples beneficios. Claudia, ¿es importante involucrar a los equipos cuando uno va a hacer el reporte, cuando empieza a trabajar estos temas? Sí, bueno, es fundamental. Nosotros siempre, cuando comenzamos un proceso de elaboración de un reporte, lo primero que se hace es el equipo que está encargado de elaboración, el equipo de la empresa que dice, bueno, yo me pongo al hombro la elaboración del reporte, idealmente tiene que organizar una reunión con todas las áreas a las que les va a estar pidiendo información, porque no olvidemos que esto atraviesa toda la empresa. Entonces, es importantísimo que las personas primero estén informadas y sepan para qué lo están haciendo, ¿no? Porque que de repente dicen, no, me llegó un pedido de información, no sé qué quieren ahora, ahora me preguntan, no sé cuántas mujeres hay en la empresa, no sé para qué quieren la información, qué sé yo. Entonces, eso no puede pasar, o sea, tienen que estar todos informados y subir al barco, a este barco, a todas las áreas es súper importante para tener más compromiso. Y también, mirá, nos ha pasado de muchas veces, quizás el primer año, tenemos cierta resistencia de gente que por ahí no está acostumbrada a que le pidan más información de lo que habitualmente producen como información. Y bueno, el primer año es medio complicado, es un desafío, pero después también pasa que al ver que hay un reporte publicado y después hay más información de otras áreas, por ahí al mismo tiempo quieren participar porque dicen, no, en algún área... Es que esa información genera también ahorros, productividad, mejores negocios, mejor prevención, o sea, cuando empiezan a darse cuenta que medir genera productividad, es como que, bueno, empiezan a ponerle otra mirada al reporte. Sí, 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 totalmente, totalmente. Realmente es una herramienta de gestión, no es un simple decir, es así. Claudia, ¿y qué estándares se utilizan para estas mediciones? ¿Qué indicadores? Sí, mirá, globalmente el estándar más utilizado es uno que se llama CRI, que significa Global Reporting Initiative, que es una ONG con sede en Amsterdam, con más de 20 años de trayectoria, en esto que es dar pautas sobre cómo elaborar estos reportes, ¿no? Entonces, esta organización hace 20 años que viene sacando distintas, digamos, ediciones, ¿no? De estas pautas para elaborar los reportes de sostenibilidad, y entonces, ¿en qué consisten? Primero te dicen qué principios tienes que tener en cuenta a la hora de elaborar tu reporte, ¿no? Esto de transparencia, comparabilidad, fiabilidad, etcétera, de la información. Después también la consideración de temas relevantes, ¿no? Incluir temas relevantes, ¿no? Cualquier cosa va en el reporte. Y después da una serie de indicadores, algunos generales del perfil de la organización, o sea, cómo está constituida, dónde tiene sitios operativos, cuáles son sus proveedores en mercados a los que llega, productos, servicios que vende. Y después tiene estándares, perdón, indicadores temáticos que tienen que ver con el ambiente, como consumo de energía, generación de residuos, consumo de agua, o sea, de dónde se extrae el agua, si hay prácticas de reciclaje o no. Después tiene una serie de estándares sociales, que los estándares sociales es con una mirada para adentro, que tiene que ver con todos los empleados, y para afuera, que son los programas que tienen impacto en la comunidad, que muchas veces las empresas tienen, mejor dicho, la mayoría de las veces todas las empresas tienen estas prácticas, lo que pasa que por ahí no las tienen formalizadas o escritas, claro, o medidas. Exacto. Hay un proceso de elaboración del reporte, digamos, cuáles serían las etapas que vos podrías definir para trabajarlo. Mirá, una buena práctica, y que nosotros, como trabajamos, primero es un periodo de planificación, el reporte, primero tenemos que definir qué periodo va a abarcar, cuál va a ser el alcance del documento, es decir, por ejemplo, se incluyen todos los sitios operativos que pueda tener la PYME, se excluye algo por el quismotivo, lo que sea, el alcance... Claudia, perdón que te interrumpa, esa conversación, que es una conversación inicial, en el caso de las empresas PYME, la tienen con los dueños, la tienen con los equipos, o sea, ¿cómo es esa? Vamos a suponer una empresa PYME que llame a Claudia a G Sustentable y dice, bueno, a ver, yo quiero empezar. ¿Cómo sería empezar? Mirá, empezar sería primero... A veces puede ser que nos llamen los mismos propietarios, o sea, el presidente, la presidenta de la organización, o a veces líneas gerenciales, ¿no? Eso es lo más común, quizás, que te da la... Eso, lo más habitual que solemos tener, la situación más habitual. Entonces, recibimos el llamado, le preguntamos si ya hicieron algún reporte, si no, y el primer paso es sentarnos con ellos, quizás en este caso, por ejemplo, si nos llama el presidente o la presidenta y nos dice, bueno, nosotros queremos hacer un reporte, más o menos tenemos esta conversación sobre alineamientos generales, y después sí, les pedimos que definan quién va a ser el grupo que va a elaborar, si va a estar en cabeza de una persona que coordine, con asistencia de distintas áreas, si va a ser un grupo de cinco personas, tres personas, o sea, eso es muy variable y depende de cada organización, y la realidad es que nosotros ante eso nos presentamos súper flexibles porque entendemos que cada organización tiene una realidad distinta, no es una pyme, no es lo mismo una pyme, bueno, de diez personas que de cien, cincuenta personas, bueno, entonces puede venir de distintas maneras, o sea, no te quiero mentir, sería un error por ahí decirte algo general. Claro, hay diferentes alternativas, claro, pueden hacer de distintos lugares. Sí, sí. Y ahí comienza en el proceso de recolección de información. Claro, una vez que se definen las cuestiones básicas del reporte, como te decía, el periodo, el alcance, etcétera, cuánto va a durar el periodo de elaboración, muy importante. ¿Y cuánto puede durar? Bueno, puede durar tres meses, cuatro meses, cinco meses, depende. Un tiempo, depende. Sí, 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 lo que sucede, y esto siempre lo decimos, y me acuerdo que el otro día, en la jornada en la que vos estuviste presente, bueno, Gustavo, también de Aje Sustentable, justamente decía que cuál era el periodo esperado de elaboración, y después uno de los asistentes se acercó y dijo, ay, yo la verdad que casi me caigo de espaldas cuando dijiste que se iba a tardar como cinco meses. Claro, un montón. Y lo que le explicábamos es que muchas veces, cuatro meses, parece mucho al comienzo del proceso de elaboración del reporte, pero la realidad es que para una empresa que recién comienza, se va, nada, encontrando con diversos desafíos al momento de elaborar un reporte, como buscar información por primera vez. Hay veces que la información no es que no está, pero hay que pedirla a distintas personas, ya sabemos que en una pyme una misma persona puede cumplir diversos roles, diversas responsabilidades, y entendemos que puede llevar tiempo. Entonces, muchas veces pasa que quizás la persona que nos contacta tiene una expectativa de tiempo y después, a través del proceso de elaboración, se va dando cuenta que no es tan fácil a veces decir, en dos meses saco el reporte, ¿no? Claro, no. Pero bueno, depende de la organización también. Claro. Me gustó... Pero bueno, sí. Me gustó cuando hablaste también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nombraste el 12, ¿no? Y esta meta que nos propone alentar a las empresas a que adopten prácticas sostenibles, incorporen información sobre sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes, ¿no? Ahí habla un poco de las grandes empresas, pero digo, qué importante que las empresas grandes trabajen con sus cadenas de valor todos estos temas, ¿no? Les enseñen a trabajar. Ustedes, en ese sentido, tienen mucha experiencia, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Dentro de nuestra cartera de clientes tenemos grandes empresas multinacionales y pymes. Y la verdad es que, por suerte, hemos tenido en los últimos años grandes empresas que empiezan a trabajar con su cadena de valor y estamos obteniendo muy buenos resultados, pero porque realmente hay interés en la cadena de valor. Solamente que a veces, bueno, no sé, desconocen ciertas herramientas o quizás no saben a dónde recurrir, ¿no? Como vos decís, y bueno, escuchan la palabra de reporte de sustentabilidad o de sostenibilidad y quizás parece algo que solo una gran empresa lo puede tener. Sí, o por ahí decir algo más entre todo lo que hacemos, ¿no? Es como, bueno, nos agregan un trabajo más, ¿no? Pero la verdad es que es súper importante hacerlo. Pero ¿y cómo trabajan? Es una inversión, realmente. Sí, es una inversión. Y esas cadenas de valor, ¿cómo las trabajan? También acompañándolos a hacer sus reportes, ¿hay algún tipo de diagnóstico que ellos puedan ir haciendo para empezar? ¿Cómo sería el proceso? Sí, mira, de nuestra experiencia hemos trabajado de distintas formas. Hay veces que, por ejemplo, una gran empresa quiere traccionar y desarrolla un programa específico para sus proveedores y los invita primero a través de completar un autodiagnóstico, si identifican brechas y también nos ha pasado de hacer capacitaciones específicas para clientes, concesionarios, proveedores. Bueno, dependiendo de la gran empresa. Pero en general lo que hace la gran empresa es identificar quizás los proveedores o los clientes más significativos o críticos o con mayores brechas en la gestión por un análisis previo que se hace. Entonces, bueno, se empieza a trabajar con ellos. Primero en un pequeño autodiagnóstico para conocer cómo están en la capacitación y después, bueno, se empieza a trabajar sobre temas puntuales, ¿no? Siempre empezamos por algo genérico, cuáles son las nociones básicas de sostenibilidad, a qué nos referimos, porque también es eso, ¿no? Es como cuando las empresas escuchan derechos humanos y les parece algo súper abstracto. Sí, claro. Hay temas, viste, que son como por ahí, digo, a veces son temas que las empresas no están todavía, no son temas puestos sobre la mesa de las empresas, algunas pymes más pequeñas, ¿no? Entonces, digo, también hay que, toda una tarea de educar, ¿no?, a las empresas. Sí, por supuesto. Estamos en un momento en que la sensibilización sobre estos temas es... Muy grande. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, ahora, por suerte, están las redes sociales que, así como sirven para cosas que por ahí no aportan mucho, pero a nivel sostenibilidad, la verdad que nos ayudan a difundir mucho. Bueno, nosotros usamos nuestras redes sociales para difundir lo que hacemos y también damos a conocer, por ejemplo, no sé, búsquedas también que hayan relacionado, o sea, esto de los empleos sostenibles o los empleos verdes, también tratamos de ser promotores de esas cuestiones. Claudia, por último, quería preguntarte que, porque se habló de esta articulación con el Ministerio de Ambiente, ¿no?, y Desarrollo Sostenible que tiene tu consultor y que van a trabajar en capacitaciones para los reportes de sostenibilidad para pymes. ¿De qué se trata? Mira, el año pasado nosotros trabajamos en la elaboración de un marco para la elaboración de reportes específicamente para pymes. En esta primera instancia, el marco fue pensado específicamente para el sector textil y de alimentos procesados. El marco todavía no salió publicado, pero el Ministerio de Ambiente junto con ONU Ambiente están desarrollando una serie de capacitaciones sobre temas generales de sostenibilidad y también sobre reportes con este foco que tiene el marco que elaboramos. Sí, repitamos que el marco es la industria textil y de alimentos. Sí, pero tiene toda una parte que en realidad aplica a todas las pymes y después tienen algunos indicadores que son propios para esas industrias. Pero la realidad es que el día que salga publicado, cualquier pyme va a poder agarrar ese documento y es como una guía paso a paso de cómo hacer el reporte. Es decir, aquella pyme que por ahí no tiene los recursos o quiere ir directamente por motus propios y hacer su propio reporte sin una consultora como nosotros, lo puede hacer perfectamente porque esa guía la desarrollamos para eso, para que leyéndola tiene ejemplos, tiene formatos para hacer los indicadores, así que no van a tener ningún problema. Y bueno, se espera que en el mes de junio se lancen estas capacitaciones. No tenemos mayor información que eso por el momento, pero estamos seguros que cuando salgan son recomendadas. Realmente me parece muy importante y esperemos que se extienda al resto de las industrias, ¿no? Sí, 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 seguramente, seguramente, Patricia. A veces, bueno, los tiempos de estos proyectos con financiación internacional, etc., bueno, demoran un poco, pero la verdad es que es un lindo camino que se ha empezado. Y mismo, mientras estos marcos no salgan, la verdad es que, por ejemplo, estos estándares que te comentaba para elaborar reportes de sustentabilidad, que se llama GRI, también son accesibles a todo público y en forma gratuita, pueden entrar a la página y descargárselos. Obviamente que quizás es un poco abrumador para alguna pyme si nunca tuvo contacto con estos temas. Obviamente que el marco que desarrollamos por ahí es más sencillo, más accesible. Pero de todas formas, hay herramientas gratuitas, así que los convocamos a que lo intenten. Igualmente, por lo que ustedes decían, hay un avance en el grado de presentación de reportes de sustentabilidad, ¿verdad? Las empresas se están reportando más. Sí, 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 sí. Mirá, es una curva creciente, que esto ha empezado ya hace más de 15 años, que cada vez más empresas reportan. Hoy por hoy en Argentina tenemos más de 230 empresas que están año a año publicando su reporte. Y antes, la verdad que el porcentaje de pymes de estas 230 eran pocas y ahora estamos cerca del 30% de ese total que son pymes. Así que... Vamos, esperemos seguir avanzando. Claudia, yo te agradezco enormemente que me hayas acompañado este ratito. Me quedaría charlando con vos un montón, porque es un tema que me apasiona. Y no solo me apasiona el tema, sino que quisiera transmitirle a toda la industria y, bueno, el sector privado, la importancia de esta mirada de hacer el reporte, porque te trae muchos beneficios. La verdad que es un diagnóstico muy interesante para hacer en nuestras industrias. Yo te agradezco. Y decime, por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Las redes de AG Sustentable, la página? Bien, mirá, nos pueden encontrar en nuestra web, que es agsustentable.com, pero si no, en LinkedIn. Mi nombre es Claudia Fortuna y si no, está todo el equipo a disposición de quien necesite, por supuesto, en redes sociales. Muchísimas gracias, Claudia. Un beso grande. Bueno. Gracias, ¿eh? Te agradezco mucho, Patricia, a disposición. Por favor, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Bueno, y a toda la audiencia.